Pero también las pruebas de repudio se han dado en diferentes sectores, por ejemplo grupos indígenas también hicieron un ritual en la Plaza de la Constitución en rechazo a la muerte de las niñas del Hogar Seguro. No se violan, no se queman, no se matan. Organizaciones continúan pronunciándose por la muerte de las menores del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ahora con un ritual en la Plaza de la Constitución. No eran calladitas, eso no les gustó. Defendieron sus derechos y el Estado las quemó. Ixmucané, Ixpiakok, creadores y formadores, padre y madre, dadores de la vida, Gracias por el tiempo que las 40 víctimas masacraron en la Casa Hogar. Las mujeres viajaron de diferentes departamentos y suplicaron que la muerte de las niñas no quede impune. Estamos también ofreciendo nuestro acompañamiento judicial, pero a la vez a las instituciones para que esto no se repita. Somos instituciones, somos organizaciones que hemos trabajado en diferentes ámbitos. De alguna forma hemos presentado propuestas de creación de servicios de cuidado infantil diario. Hemos estado impulsando la búsqueda de mujeres desaparecidas. Entonces, esta vez decimos que este hecho de la Casa Hogar Virgen de la Asunción, que le decimos que no es un hogar seguro, como dice el nombre, ni es hogar, ni es seguro, ni tampoco es la madre protectora que en la religión católica se espera de la Virgen. Esta institución, el nombre le salió sobrando.